Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Pioneer desde cero para que entendáis cómo utilizarla, las facilidades, todo lo que nos presta, que nosotros podremos utilizar para entenderlo perfectamente, y si al final de este video te apetece crearte una cuenta, utiliza el link de referidos que te dejo en el primer comentario del video donde ganarás hasta veinticinco dólares cuando realices tu primer depósito de hasta mil dólares dentro de la plataforma. Es decir, tú te abres una cuenta, depositas tus mil dólares, luego recibirás veinticinco dólares con el link de beneficio que te he dejado en el primer comentario. También decirte que si tienes alguna duda a lo largo del video, puedes contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y básicamente podrás interactuar con nosotros, preguntarnos las dudas que tú tengas, interactuar con la comunidad, así que danos una oportunidad, no te arrepentirás, te lo aseguro. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y en este caso, el video tutorial lo vamos a ver en el ordenador, para que lo veáis por completo. También existe una app en el teléfono móvil, para que podamos utilizarlo desde nuestro celular, si es lo que nosotros queremos. Así que, bueno, en este caso lo vamos a hacer desde el ordenador, es exactamente igual, es exactamente el mismo funcionamiento, pero si quieres que realicemos otro video tutorial en la app del teléfono móvil, déjalo en los comentarios para que nosotros lo sepamos. Dicho esto, como estáis viendo, vamos a suponer que ya tenemos una cuenta creada, en este caso, yo ya la tengo, ¿vale? Esta es mi cuenta personal, y vamos a ver qué es lo que nos aparece aquí a la izquierda. Principalmente, nos aparece un menú interactivo, donde veremos las secciones que hay. Aquí nos aparece básicamente lo que hay en cada sección, y aquí nos aparece nuestro ID de identificación, ¿vale? Esto es básicamente tu número de usuario. Podrás acceder aquí a las notificaciones que tú tienes configuradas. También podrás acceder a la ayuda al cliente, desde aquí, Pioneer Cast Help. Y esto es algo muy positivo, ya que Pioneer es una plataforma que tiene ayuda en varios idiomas, tiene ayuda en habla hispana, y tiene también ayuda en habla inglesa, por si tú quieres contactar con ellos y solicitar cualquier tipo de ayuda. Tiene ayuda tanto en España, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera. Aquí, arriba en nuestro perfil, nosotros podremos configurar nuestro nombre, podremos verificar, podremos salir, ¿vale? Todo lo que es relacionado con nuestro perfil y la plataforma. En este caso, lo más interesante de todo es esto de aquí, que nos aparece a la izquierda, el menú, donde veremos la parte inicio, recibir, pagar, retiro y transferencias, actividad de la cuenta, bancos y tarjetas, y red de negocios. Lo primero que quiero decir es que dentro de Pioneer existen dos tipos de cuenta. Existe la cuenta individual, o la cuenta particular, o la cuenta empresa. En este caso, yo tengo una cuenta empresa dentro de Pioneer, y ahora vais a ver la diferencia. Como veis aquí, yo tengo una transacción que he intentado ejecutar, que pone cancelado de doscientos euros. En este caso, con mi nombre, he sido yo, que lo he hecho desde mi cuenta bancaria, y te estarás preguntando, ¿y cómo es que no te ha dejado depositar? Bueno, porque en este caso, yo como tengo la cuenta empresa, quería realizar esta comprobación, y no puedes realizar transferencias que obviamente no estén realizadas desde otra cuenta empresa. No puedes realizar una transferencia de una cuenta particular a una cuenta empresa en Pioneer, y viceversa. Esto es muy importante de entender, ya que tendremos que realizar desde una plataforma, desde una cuenta que sea empresa, a nuestra cuenta de Pioneer empresa, y esto tiene que ser compatible. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero depositar dinero a mi cuenta de Pioneer empresa, bueno, pues tendré que realizar desde una cuenta empresa origen, ¿vale? Es lo más importante que tienes que entender aquí. Lo siguiente que es importante saber, una vez hemos diferenciado el tipo de cuenta, es que nosotros vamos a tener diferentes divisas dentro de la plataforma de Pioneer. Como veis, tengo dólares, tengo euros, y tengo libras esterlinas, ¿vale? Aquí veis que tengo cero. Lo importante, y es lo que nosotros tenemos que saber, si nosotros nos vamos a la parte de bancos y tarjetas, ¿vale? Aquí vemos que podemos tener eh cuentas bancarias para la transferencia, cuentas receptoras, Pioneer cards, cuentas bancarias del destinatario, bueno, en este caso, lo importante son las cuentas receptoras, que como hemos visto, teníamos tres divisas, y cada divisa tendrá asociada una cuenta bancaria que se nos abre automáticamente en la plataforma de Pioneer, ¿vale? Tendremos en la Eurozona, en Reino Unido, y en Estados Unidos. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a ver más detalles, aquí veré una cuenta bancaria, en este caso de Banking Circle, a mi nombre, en este caso, con Iván Lituano, ¿vale? Es importante saber que bueno, que puedes copiar los datos para realizar la transferencia desde otra cuenta. En Reino Unido, más de lo mismo, y en Estados Unidos, igual. Y si tú, por ejemplo, quieres solicitar otra cuenta con otra divisa, puedes darle a solicitar, le das a siguiente, y aquí puedes solicitar la divisa que tú quieras. Puedes contactarles también si tienes alguna divisa en concreto que quieras solicitar. Por defecto, se te abre con la libra esterlina y con los dólares, en este caso, cuando tú te creas una cuenta nueva. Para crearme esta cuenta, yo solicité la plataforma con euros, y tiene ya los euros agregados con su cuenta bancaria correspondiente a mi nombre. Esto es muy importante, ya que estas cuentas bancarias son las que vamos a utilizar luego para solicitar pagos a nuestros clientes. Volvemos a la parte de inicio. Y como veis, bueno, lo que os comentaba, nosotros aquí tendremos nuestros balances, las transacciones, también podremos solicitar un pago, realizar un pago si nosotros queremos, o solicitar una nueva moneda, que es lo que acabamos de ver, que nos aparecían esas opciones. En la parte de recibir, básicamente, podremos solicitar un pago, y ver las cuentas receptoras que hemos visto también. Básicamente, estamos viendo que todos son como atajos a lo que acabamos de ver anteriormente. Luego, en la parte de pagar, pues nosotros podemos pagar otras cuentas de Payoneer, pagar a la cuenta bancaria del destinatario, pues podremos pagar desde la cuenta de Payoneer a otras cuentas bancarias cualquiera, ¿Vale? Podremos gestionar las cuentas de los destinatarios, también podremos pagar por lotes, podremos pagar una factura de publicidad de Amazon, o podremos pagar el IVA. Evidentemente, estos son diferentes modalidades que te presta también la plataforma de Payoneer, que son muy útiles. Por cierto, puede que te estés preguntando, ¿Y cuáles son las comisiones asociadas a la plataforma de Payoneer? Bueno, pues esas te las dejo en el primer comentario para que les eches un vistazo, ya que dependiendo del tipo de transacción que tú quieras ejecutar, pues te cobrarán una comisión u otra. Normalmente no son tan altas, pero te recomiendo que le eches un vistazo porque te puede compensar hacer una transacción u otra en función de las comisiones que te vayan a cobrar. Quiero hacer énfasis en que en este tutorial no vamos a realizar ninguna transferencia, ya que en próximos tutoriales lo que vamos a hacer es depositar dinero en la plataforma de Payoneer y una vez lo hayamos depositado, vamos a jugar un poco con él para ver las diferentes modalidades y las diferentes acciones que podemos tomar dentro de la plataforma, ya que quiero ver con vosotros las comisiones que nos cobran, un poquito todo, ¿No? Para ver las facilidades que nos prestan a la hora de mover dinero dentro de la plataforma. Luego, en la parte de retiro y transferencia, podremos transferir al banco y también podremos gestionar monedas, donde básicamente, en gestionar monedas, podremos cambiar de una divisa a otra, ¿Vale? Podremos seleccionar el saldo, por ejemplo, en euros, cambiarlo a dólares, y aquí podremos poner la cantidad. Esto, como yo digo, pues, bueno, le das a obtener tasa y te dará una comisión, que eso ya será cuestión de comentarlo y será cuestión también de compararlo con el exchange actual, en este caso, con el intercambio dólar, ¿Vale? O el intercambio dólar, libra externa, lo que sea. Aquí en actividad de la cuenta, verás las transacciones, las solicitudes de pago, todo lo que hemos visto anteriormente, también podrás sacar extractos mensuales, lo cual es interesante, si tú, por ejemplo, quieres declarar, en este caso, impuestos en tu país, donde tú estés, en este caso, trabajando, tributando, también podrás obtener una carta de buena reputación, ya que los usuarios te pueden poner reseñas, si eres de fiar, etcétera. Podrás ver también la cuenta de Amazon, que obviamente se puede ligar a la cuenta de Amazon. En bancos y tarjetas es lo que hemos visto, puedes solicitar también la tarjeta de que si en este caso nosotros hacemos clic, vamos a ver que para eso necesitamos haber recibido pagos de al menos cien dólares en los últimos seis meses, es decir, hay un requisito mínimo si nosotros queremos solicitar una tarjeta de Pioneer, ¿Vale? Aquí es muy importante tenerlo claro, y la idea es hacer futuros tutoriales con la tarjeta de Pioneer para ver cómo funciona, ya que tampoco quiero abarcar mucho de tu tiempo aquí. Volviendo para atrás, luego la red de negocios, podremos ver básicamente el administrador de tiendas, como digo, esto es una cuenta empresa, donde básicamente podrás administrar tu negocio, ver las compañías con las que trabajas, que obviamente tendrán sus cuentas bancarias, empresa también, podrás ver diferentes aplicaciones de negocios, a las cuales se han adjuntado tu plataforma de Pioneer, y también podrás recomendar a un amigo. Suscríbete por este ruptito que me acabo de tirar si el vídeo te ha servido. Dale un super like, miraste otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Gracias!